Las instalaciones de Carranque en Málaga fueron escenario de un control de atletismo donde han participado varios miembros del Club Atletismo Estepona. Mal estado de la pista y mucho retraso en la competición, donde en 80 metros lisos infantil Oscar Benítez hizo 10'45 y Julieta Lobón 11'50. En 300 metros vallas, Cadete, Zayda Caler, a pesar de sufrir una caída, pudo terminar la prueba. En triatlón Alevín, Rafael Linero fue sexto y Alejandro Bizuete décimo. En 100 metros lisos, Cadete, Tomás Bizuete hizo una marca de 15'59. Y en la categoría absoluta, Miguel de los Santos paró el crono en 12'42. Por último, Luis Merallo, en la prueba de longitud, saltó 6'03 y fue segundo.